hola amigos de top news comencemos con las noticias estados unidos podría formar una alianza alternativa a la otan para atacar a rusia las fuerzas de eeuu y sus aliados podrían intervenir directamente en el conflicto de ucrania contra rusia sin una amenaza para ningún miembro de la otan así lo alegó david patrios ex director de la agencia central de inteligencia de eeuu la cia en una entrevista concedida a la revista gala el express agregando que eso ocurriría si rusia tomase algunas medidas en ucrania muy impactantes y horribles en este caso añadió el país norteamericano y otras naciones podrían reaccionar de una forma u otra pero como una fuerza multinacional dirigida por eeuu y no como una fuerza de la organización del tratado del atlántico norte otan patrios quien también estuvo al mando de las fuerzas de ocupación estadounidenses en afganistán entre 2010 y 2011 sugirió que washington podría formar una nueva coalición de voluntarios en tal escenario y usarla en lugar de la alianza atlántica para atacar a rusia además dio a entender que la otan permanecerá sujeta a los términos del bloque militar y sólo se unirá a la guerra si uno de sus miembros es atacado patrios realizó tales afirmaciones justo un día después de que la cadena estadounidense cbs news informará que la 101 división aerotransportada del ejército de eeuu conocida como screen eagles ha sido desplegada en el territorio rumano por primera vez en casi 80 años en un estado europeo a pocos kilómetros de la frontera con ucrania y está entrenada para entrar en el campo de batalla con rusia con todo esto el gobierno de eeuu había asegurado que no tiene plan alguno para un ataque preventivo contra los rusos en medio de la operación militar especial de rusia en el territorio ucraniano iniciada el 24 de octubre pasado bueno amigos no olviden dejar sus comentarios y compartir el vídeo